Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, y bajo el mismo sol. Yo quiero. Sácalo malo malo, no digas paro paro. Vale la pena, mi amor, la pena, mi amor. No hay fronteras, veras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, y bajo el mismo sol. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos